Félix Bridge, mira su reloj, tiene el pay de los dos jueces de línea, también de los porteros, rueda la pelota, balón ya para Berrátil. Mira, primer detalle importante, perdonad, Marquinhos, Alves, han llegado al cuarto de hora de que han llegado los delanteros del Madrid. Esto es lo que quiere Madrid. Ellos no bajan, no encuentran Maldini el pase largo. No, 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 el Madrid está muy bien, la verdad, le está costando mucho al París, a Gersmini, está siendo un flan también. O sea que cualquier accidente... ¡Buena pelota de Alves para Mbappé, peligro, peligro! ¡Mbappé corre! Mira que va Asensio, Asensio, entrega para Luka, Luka nuevamente para Asensio, a pierna cambiada Asensio, centro Asensio, Ramón, paradón, paradón de Areola. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Paradón de Areola! ¿Cómo se nota el desequilibrio que tiene Neymar en este equipo? Estos partidos tienen cambios de estado de ánimo, están preparados que habrá algún momento que lo pasemos mal. ¡Oh! ¡Ojo al error! ¡Terror tremendo de Marquinhos! ¡Va Messier, 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 Messier! ¡Chuta, Messier! ¡Areola a córner! ¡Oh! ¡Qué pena, por Dios, por Dios, Benzema! ¡Qué pena, por Dios! ¡Perdonado, ahora Benzema! ¡Maldini, el Brasil del 70 con retoque del Milán de Saki, de momento está perdiendo la eliminatoria ante el humilde Real Madrid. Oye, el PSG Manolo en el campo se le ve, es un equipo parado, colapsado y me atrevería a decir que he cagao. Pero, sobre todo, por lo que le está haciendo al Madrid. ¡Ah, claro! Que no le está dejando jugar, está muy bien situado, todos los rebotes, le sigue más cerca. ¡Alben mete para Berratti! ¡Berratti abre para Di María! ¡Peligro! ¡Ahora para Nava! ¡Se acabó final de la primera parte! ¡Magnífico! ¡Muy bien! ¡Brasil del 70 con retoque de Saki, de los 180! ¡Cero! ¡El humilde Real Madrid! ¡Cero! ¡Era que le va a pegar Rabiot, Rabiot! ¡Llega al pico del área! ¡Entrega la bola para Di María! ¡Centro Di María! ¡Córner! ¡Qué pasa en el fondo, Miguelito! Pues una veintena de bengalas, por lo menos, se encienden ahí. Es una vergüenza otra humareda, detrás de la portería del Paris Saint-Germain, que va a sacar ese córner, Manolo. ¿Te acuerdas cuando se te revancan por españoles, por bengalas? Sí. Mira. Hace años ya. Una vergüenza. No, no, en muchos sitios. ¡Mira, mira, mira Asensio! Asensio roba para Álbenz. Aguanta la pelota Asensio. Me gusta Asensio que se atreve. Asensio apura. Va a frenarse bien. Calidad la de la perla blanca del Real Madrid. A tocar, a tocar. Bien, bien Asensio. Mete por dentro para Lucas. Hay peligro. ¡Centro a Lucas! ¡Llega al bicho! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Ahí está el bicho! ¡El bichazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Acabado! ¡Toma! ¡Gol! 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 ¡ Marca el humilde Real Madrid El Brasil del 70 Con retoque Del Milán de Saki De los 80 Cero, marca el Madrid Marca el animal El depredador, el bicho El matador, el capitán Del barco, marca el Madrid PSG Abre otro pozo, jeque Cero, Real Madrid Bueno, Manolo Sánchez Tú que creías ser el del barco ¿Cómo lo vas viendo el tema? Yo estoy disfrutando muchísimo con lo que está haciendo hoy El Real Madrid en el terreno de juego Un partidazo Diez minutos, Paco No te puedes imaginar cómo está la cubierta del barco Barra libre Y ahora ya que no se suba No se me ha vuelto a quedar sin cerveza Es la pena Por algo es el capitán y el que manda en este equipo Le ha pegado una bronca Sergio Ramos a Benzema y a Cristiano ¿Cómo tiene que ser? A los dos Porque le ha dicho que hay que bajar Que hay que bajar A los dos Ellos tampoco tienen capacidad para robar balones Claro, por eso el Madrid no tiene que dar el paso atrás Tranquilito, tocando bien Esa virtud No perderla El PSG está pareciendo peor de lo que es Por lo bien que lo está haciendo el Madrid también A lo mejor el Madrid le está poniendo en su sitio Perdona, voy a decir una cosa a Maldini Para todos los de las hordas internacionales El PSG Estaba tardando No, no, no Yo voy a decir una hora Y esto lo digo en serio Más allá de la guasa El PSG no es tanto como habéis vendido vosotros Y lo llevo diciendo Antes De que se jugara la eliminatoria El PSG juega en una liga Muy menor Que le sobra jugar Andando para ganar Benzema, Benzema, Benzema Remata Asensio Para el palo Lamentable Al palo el tiro de Asensio Madre mía, qué espectáculo Está dando el Madrid Bueno Paco, no te lo puedes imaginar La gente en la cubierta Gritando que suba Paco González Que suba Y le haremos la vaca Te vamos a dar también un camarote de lujo Se nos ha roto un altavoz Cuidado al corre que lo va a sacar Di María Por mi reloj casi 70 En corto Para Mbappé Mbappé dobla para Di María Di María busca su pierna buena a la izquierda Centra el segundo palo Tiago la baja Remata Gol en propia meta Esto no puede ser Gol de Carvajal en propia meta Creo Míralo porque yo creo que ha marcado Carvajal en propia meta Un balón de bajo Tiago Remató En planche Yo creo que le pegó a Carvajal Y marcó En propia meta el PSG Ayúdame No Cavani Ha sido Cavani de rebote Va de la rodilla de Casemiro a Cavani Y Cavani sin querer lo mete No te pongas nervioso Estoy tiritando Estoy peor que antes No quiero nervios Empate a uno Quedan 19 minutos Roba el Madrid Roba el Madrid Roba a Luquita La tiene Messier 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 Amaga a Messier Chuta a Messier Corre Madre mía Estaba Cristiano solo Por Dios Por Dios Cristiano solo Ahí va Cristiano Cristiano Lucas Lucas La pone abajo Rabiot El balón queda muerto Chuta a Casemiro Y gol Gol ¡Gol! 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 ¡Casemiro! ¡Qué bonito ahí! ¡Gol! 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 De Casemiro Jugada del Madrid Y atención Había una vez Un barco Que llegaba hasta París Vaya chicharro del Madrid 1-2 El Brasil del 70 Con el retoque Del Milán de Saki Se disuelve Como un azucarillo El infierno parisino Se apaga Y la humildad blanca Vuelve A dar un recital Atención Porque la naviera Ya está Fabricando un barco Para Kiev El balón Lo tiene Cavani En el centro Marca Casemiro Marca el Madrid Real Madrid 2-2 3-1 Marcó Casemiro Pero más allá Del resultado Para mí Lo importante es El repaso Futbolista El repaso Tástico Que le ha pegado El Madrid al PSG El Madrid tiene un gen competitivo Que no lo tiene el PSG Ni haciendo 100 Totalmente Eso es verdad Si nadie lo niega Se ha gastado 500 400 millones ¡Ahí va Ramos! Ramos ya chuta Quiere meter a Ramos que de gol 400 millones en dos jugadores se ha gastado Por no contar los demás Hay que escuchar el partidazo siempre Pero hoy especialmente Va a ser bonito Van a haber cuchillos No voy a entrar porque voy en el barco Y hoy en el barco Barra libre ¿Hay fiesta en el barco? Hay fiesta en el barco Desde el Ádamo No se han visto Los iguales A veces se va a hundir con la fiesta al final Porque todo el mundo votando Madre mía Se acabó el partido ¡Ole! 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 El final de Real Madrid París Sardes Señores pasajeros Comenzamos la travesía de regreso a Madrid Empieza la fiesta Y con barra libre Manolo Lama Manolo Lama No nos moverá ¡Ale al click! ¡Ale al click! ¡Ale al click! ¡Dale al click! ¡Que te suscribas! ¡Clip!